Definición exquisita, Omar Fernández y su doblete para el 6 a 1 en el León vs Kansas City. Omar Fernández, con una gran definición, marcó el segundo para la fiera quienes se batieron a duelo contra el Sporting Kansas City por los cuartos de final de la Leagues Cup 2021, León esta que arrasa, y así lo narraron los periodistas deportivos de la positiva Kansas, los Cityan tuvieron palabras para el León, aunque muy tristes, admitieron la superioridad del León de México, así que sin más escuchemos, no olvides a suscribirte, todo el fútbol en un solo canal. El León de México está venciendo al equipo de Sporting Kansas City, en el Cityan Martí Park. Hola que tal, continuamos aquí en el Sporting Kansas City, en el Cityan Martí Park. Ahorita en este momento, los futbolistas tuvieron un proceso para hidratarse, hasta el momento de ancha, un león 73 minutos, una goleada se ha llevado el miedo y el Sporting Kansas City, el marcador 5, y el Sporting Kansas City ha anotado un gol. Y en el segundo tiempo, el Sporting Kansas City tuvo la tenta de anotar un gol, en el minuto 60, el León nuevamente vuelve a anotar, llega el ataque y ahorita, en el minuto 72, el León llega con el quinto gol sobre el Sporting Kansas City, en este torneo de la Liga de Copas 2021, en el chiste municipal, en el día de hoy, el Sporting Kansas City se ha llevado una goleada frente al equipo mexicano de la Liga MX, sobre el León. Ya se van a regresar de su proceso, para continuar, para finalizar, en esta segunda parte del segundo tiempo, aquí en el estadio Chibre Municipal, esto es lo que se está viviendo hasta el momento, aquí en el estadio Chibre Municipal, el equipo de León, llevándose la ventaja del día de hoy, hasta el momento, el minuto 74, con un marcador 5% en el Sporting Kansas City, hoy está perdiendo en su casa, en el estadio Chibre Municipal. ¿No reacciona el director técnico del equipo del Sporting? No reacciona, no hay cambios, no hemos dado un punto dentro del campo de juego, no hemos dado un punto de trabajo que haya hecho por parte del profesor Pérez Bernice, no hay reaccion por parte del equipo de Kansas City, parece que una de las decisiones que ha tomado que no se han tomado, que no ha reaccionado del Sporting Kansas City, el equipo técnico no ha realizado cambios como un punto, al acudido dentro del campo de juego, y bueno, el resultado no le interesa, no le interesa, le interesa más el torneo. Lo que le interesa, le interesa cuidar más a sus policías, a sus lugares, no vemos ningún canto, estaba coleado el Sporting Kansas City el día de hoy, el día de hoy, una humillación en su casa, en su propia casa. Queda un poco a deber, más bien, queda bastante a deber en el Sporting Kansas City porque llegaron muy bien, el equipo muy bien, anémicamente, se vieron a la conferencia de prensa, lo que el profesor Pérez realmente mencionó, de que ya estaban a un nivel más alto, de que iban a demostrarlo, pero ha sido todo lo contrario. El día de hoy, el Sporting Kansas City, está siendo derrotado por el conjunto de León. Ha quedado a deber demasiado en su casa. Ahí te están mandando corazones y saludos, le di a la gente en la positiva radio, ahí te mando saludos, Pedro Pérez. Saludos Pedro, saludos a todos ustedes que nos acompañan a través de esta transmisión, como siempre, transmitiéndoles, dejándoles saber qué es lo que está sucediendo. Hoy estamos aquí en el Shields Mercifal, porque invitan los cuartos de final de la liga de copas. Aquí en el Shields Mercifal, donde el Sporting Kansas City recibe al conjunto de León. El Sporting Kansas City va con una derrota, con una goleada. Aún no ha finalizado, pero ya es muy difícil. Amigos, amigos de la positiva, sí, por acá les voy a preguntar, estoy viendo por acá, de que, yo creo que es por el marcador, que te mira triste, te mira triste por el marcador, pero no creo que solo esté triste por el marcador. Ahí te están mandando saludos, dicen que, ¿dónde están positivismo y energía? Desgracia el positivismo y energía, se vive aquí en el estadio, se vive aquí con la banda, con los aficionados, por parte del conjunto de León, muchas veces, con el club de Esmeralda, se pueden venir aquí. Ahí va el sexto gol. Te voy a dejar el micrófono a sol, gritalo, 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 gritalo... ¿Dónde está esa posición en el día? Llévanos por allá Bueno, por allá vamos a ver Porque ya nos quitamos Ya del partido Ya nos quitamos del partido Porque Sí, por aquí nos vamos a mostrar Lo que son las instalaciones Muestran las instalaciones a la gente Que está afuera del estado de Kansas Miren por allá Las personas que lo pudieron venir también A pesar de que en la mañana Aquí en la ciudad de Kansas Vimos bastante lluvia Ahorita en la tarde Un poco hímedo de clima Sin embargo Ahorita pues Porque está corriendo un viento muy fresco Se empieza ahí la gente 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 Porque Ya hay veces El campeonato es 6 a 1 Seguimos de mejor El gol es Un gol Bueno, pues Ya me lo he pedido Porque ya Más de pocas minutos Para que finalice el partido La diferencia entre ambos De los equipos Es muy grande Los aficionados Los aficionados Los aficionados Se empiezan a bajar Porque son más por parte de El conjunto de la política Sin embargo Los aficionados por parte de León Aún siguen así Aún siguen apoyando Aún siguen con ese policialismo Y siguen muy cortados Los aficionados Respetando a los protocolos Los aficionados El partido de León Un gol Solamente por parte del conjunto De la política Ha sido muy interesante El día de hoy La verdad Que le dio Que mirá las personas Contra lo que ha sido Muchos No esperaba que la victoria Fuera Tan grande Tantos goles Fuera en este partido Pero la gente Me parece Resultado El día Bueno Nos despedimos Entonces Nos despedimos Desde el Chile Del Mercy Park Así es Muchísimas gracias Por habernos acompañado Gracias por haber estado En su temida Como siempre Para nosotros Es un gusto Un placer Pase una excelente noche Gracias por habernos Un placer No 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 Gracias por ver el video.